En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, la responsabilidad ambiental es fundamental. Por eso, a lo largo del corredor vial, se edifican pasos de fauna. Los pasos de fauna son estructuras que permiten el desplazamiento seguro de los animales a través de la doble calzada. Esto para garantizar su bienestar, evitar pérdida de ejemplares por atropellamiento, además que tengan como cruzar a los diferentes hábitats que han quedado separados por la construcción de esta doble calzada. Para cuidar la vida de los animales que se encuentran cerca a la doble calzada, el proyecto Ruta del Sol Sector 2 cuenta con pasos de fauna terrestres y aéreos o arborícolas. En los pasos de fauna terrestre, se ha innovado para el bien de la población animal. Comenzamos a innovar con estas estructuras. Cuando llegó el proyecto, vimos que estaba la vía existente, pero no había ningún tipo de adecuación para el paso seguro de esos animales. Entonces empezamos a armar pasos terrestres a través de adecuaciones en concreto. Luego empezamos a adecuar box culverts ya de mayores dimensiones para permitir el paso de mamícolos más grandes como el jaguar. Ya los pasos de fauna arborícola son estilo puente colgante, en donde los animales como los primates, como los osos perezosos, pueden desplazarse a través de la vía de forma segura, utilizando las guayas, utilizando los peldanos que conforman estos pasos colgantes. La innovación que el proyecto Ruta del Sol Sector 2 ha implementado en la protección de fauna silvestre se ve reflejada en la funcionalidad de estas estructuras, permitiendo que especies que habitan la zona pasen de forma segura a través de la vía. ¡Gracias!